del exterior y del interior que dan un efecto mejor ahora vamos a darle la bandera en realidad debe estar por aqui por eso es que dura mucho para descargarse vamos a darle el material ok yo primero busque una foto de las banderas por ejemplo esta de venezuela para que se cargue esta durando mucho para que rio vamos a cerrar esto minimizamos esto y vamos a hacer vamos a crear una bandera nosotros mismos ya que esta durando mucho nuestra bandera es aproximadamente asi asi que vamos a pintarla de rojo yo utilizo esto pero ustedes pueden utilizar el que quieran amarillo y azul intentamos de blanco uno dos tres cuatro cinco seis diez ocho vamos a ponerle otro signo ok norma de arriba lo que tiene aqui que son algo asi ok ya que pueden utilizar photoshop o lo que ustedes quieran ok vamos a guardarlo como yo prefiero guardarlo en jpg o png aqui esta jpg aqui esta jpg vamos a guardarlo como bandera bandera si bandera ok guardarlo ahora creo que es un video mencionarles que en esta ocasión voy a voy a utilizar una nueva tecnica de opacidad pero para el material ya saben ustedes que la opacidad es la transparencia bueno en tres décimas utiliza la opacidad utiliza negro y blanco ok y como esos mapas utilizan negro y blanco otro utilizaremos negro y blanco aqui tambien aunque con photoshop quedaria mucho mejor negro 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 eh yo creo que con este mejor le preso por aquí borrarlo borrarlo ok negro Creo que con eso está bien Vamos a agarrar este pedacito Y vamos a guardarlo como Bandera Opacidad Guardamos JPG en el mismo formato Cerramos Aquí está, bandera JPG Normal y opacidad Al mapearlo lo dejamos en difuso Buscamos Mapa bit Imágenes en el escritorio Bandera normal Aquí estaría Aunque Pensándolo bien Ustedes podrían hacer un mapeado de esa bandera Probate que también quedaría bien Le asignamos el material Y le asignamos el mapeado Vean como quedó Bien Ahora tenemos que le damos aquí Gira descendiente Aunque creo que no era necesario Vamos a opacidad Mapa bit Y seleccionamos el mapeado de la textura Y seleccionamos este Y lo seleccionamos y ya, quedo algo mal, luego con la textura quedo mal, textura descendiente, aquí esta, podemos cerrar el mapa, y vean como quedo, un efecto como corroida, algo asi, si le quieren quitar esto, hagan el truco que les enseñe del mapeado, seleccionan el objeto, desajustar w, aqui esta, desajustar w, le damos en editar, y esto, vamos a seleccionarnos todos, esto, es toda la bandera, asi que, en escalar, la escalamos un poquito hacia adentro, ok, podemos cerrar, y vemos como se quitó esta raya, la que estaba aqui, ahora, voy a parar el video y lo voy a reproducir cuando tenga la, ya, vamos a darle aqui, y vean como quedo, vamos aqui en renderizacion, renderizacion, color, ponemos blanco, renderizacion, ormmw, operador, especificar, y vean como quedo bueno le cambiamos el nombre aquí entornos y efectos color de fondo ponemos blanco renderizamos nuevamente y vemos como se ve ok esta fue la primera parte del tutorial el segundo se era un poco mas dificil y espero que le haya gustado y